¿Quieres jugo ahí? Mira, le trajimos juguito, a ver, a ver la trompita. Bueno miren, nada más estoy haciendo este video porque me lo pidieron, pero aquí está la receta del jugo de verduras que me pidieron ustedes. No es un extracto, es un jugo de verduras para que se lo estén tomando y con esto ustedes pueden asegurarse que su cabello, su cuero cabelludo, su barba y su bigote pues les está creciendo óptimamente porque ustedes les están brindando la nutrición que se necesita. En este caso pues si se dan cuenta yo tengo aquí lo que son pepinos, unas limas, tengo ahí poquito jengibre y apio y le agregamos espinacas. Si ustedes hacen la búsqueda de los nutrientes de todas estas verduras que acabo de agarrar aquí, se van a dar cuenta que tiene ácido fólico, tiene biotina, tiene fibra y pues activa la circulación que es lo más importante pues para que ustedes puedan tener ese crecimiento de barba y de cabello que pues tanto desean. Y lo único que se tiene que hacer aquí no voy a enseñar exactamente cómo lavo completamente las verduras ni nada de eso porque pues yo pienso que eso es como un sentido común. Ustedes deberían de saber cómo hacerlo pero rápido les voy a decir que pues le echamos poquito bicarbonato, agua, lo enjuagamos con poquito jabón y es todo. Entonces la primera verdura que vamos a agregar aquí son las espinacas. Aquí nosotros agarramos lo que es un manojo y tratamos de reaccionarlo en lo que son siete bolsas. No quiere decir que nos vamos a estar tomando una todos los días pero vamos a decir que vamos a empezar como una el lunes, una el miércoles y así porque si lo hacen todos los días. Acuérdense que las espinacas tienen esa sal que se llama auxoled y eso les puede causar piedras en el riñón entonces no hay que consumirlo demasiado pero si lo suficiente para obtener los beneficios. Aquí como les enseño tengo de esas bolsitas que se cierran de arriba creo que se llaman ziploc y nada más se le echan ahí las espinacas se ponen a un lado ya que las espinacas pues llenaron las bolsitas y todo eso si sobran o faltan ustedes tienen que mirar las bolsitas que más o menos todas tengan lo mismo. El otro día estaba intentando pesar a las espinacas en una pequeña escala que tengo pero pues no me estaba dando peso ni nada. Ahora la segunda verdura que tengo aquí es esta que es el apio el apio pues nada más se le va a cortar esa parte blanca que tiene en la parte de atrás ya una vez que se le corta se rebana y exactamente lo mismo como si si lo fueran a hacer para siete días se corta en 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 traten de hacer lo que sean como raciones iguales para que pues obtengan los mismos nutrientes todos los días aquí como les decía se le cortó la parte de atrás se le cortó la de enfrente quedan no tan parejitos verdad pero pues se trata de que queden parejitos y pues ya miren se cortan ahí en cuadritos que más o menos sean iguales y esto se los digo porque pues se van igual a racionar en las en las bolsitas aquí pues se cortaron si se dan cuenta está todo el todo el apio ya listo para meterse a las bolsitas de la ziploc y como les decía se se raciona de la misma manera que racionamos las espinacas de la misma manera que racionamos las espinacas ahora ya se puso el apio pasamos a la siguiente verdura que es el pepino no sé cómo les guste a ustedes el pepino pero nosotros tratamos de quitarle la cascarita hay otras veces que se la dejamos por la fibra pero pues las espinacas y el apio pues ya tienen suficiente fibra entonces también considero que comer demasiada fibra pues también puede afectar el organismo especialmente cuando pues van al retrete se pueden rozar un poquito entonces por eso es que nosotros decidimos mejor quitarle toda la pielecita y nada más este la cascara más bien cual pielecita y consumir nada más la parte de dentro del pepino hacen lo mismo se corta de una manera que les dé casi el mismo el mismo contenido en cada bolsita se ponen la bolsita ziploc y como les digo no es no es cosa del otro mundo simplemente tener las bolsitas listas para que cuando ustedes pues no sé si trabajen estudien lo que sea nada más sacan la bolsita la meten a la licuadora y pues ahí se la este se la se la toman no se la comen porque pues yo a mí la verdad no me gusta comer ensaladas yo odio las ensaladas y prefiero mejor hacer esto rápido en cuestión de 30 segundos y ya me lo comí lo mismo con el jengibre se dan cuenta y se se cortó se está racionando en las bolsitas de la ziploc le estoy haciendo comercial a la ziploc pero pues son las únicas bolsitas que creo que brindan eso lo mismo vamos a hacer aquí con las limas le quitamos la cáscara y de las limas simplemente pues vamos a hacer nada más un este una cuarta parte de la lima para cada bolsita porque pues si le echan demasiado se acidifica demasiado el jugo y pues no no queda tan así tan rico tan tan bueno miren ahí se le pone una cada bolsita y eso es todo la ustedes deben de saber que pues la lima pues tiene antioxidantes y también este la lima dentro de la bolsita pues conserva un poquito más las las verduras a pesar de que pues se van a meter al congelador pero es un método para precaución para que pues no se echen a perder las nada de las verduras aquí se dan cuenta ya nada más las vamos a llevar al congelador y es todo las ponemos en la parte de arriba del congelador para que pues se conserven para más días y como les digo traten de comérselas de tomárselas de licuarlas y tomárselas como les digo un día sí un día no si se la toman todos los días tampoco yo pienso que no hay problema pero como les digo traten de remover las espinacas porque comer mucha espinaca pues si es malo aquí como les digo pues ya se terminó y pues es todo díganme que piensan ya cuando pues se lo van a comer lo único que tienen que hacer es ir otra vez a su congeladora que se dan cuenta pues ya tengo la bolsita congelada ahí se me cayó no sé por qué a lo mejor estaba demasiado frío y lo van a pasar a su licuadora una vez en la licuadora pues se van a dar cuenta que pues va a tener un sabor diferente porque las verduras están congeladas y cuando las bebidas están congeladas pues como les digo les da un sabor distinto a que si lo hicieran cuando las verduras están a temperatura ambiente como les decía simplemente ponen lo que son las verduras el menjurje como dice decía mi abuela en el vaso de la licuadora le ponen las navajas bueno no se les olvide también poner ponerle agua el agua es indispensable depende de ustedes que tan líquido lo quieran o que tan espeso lo quieran como les digo eso depende de que tan que tanta agua quieran ustedes agregarle en este caso pues nosotros somos dos casi lo vamos a llenar hasta lo que es la parte de arriba vamos a darle al máximo de lo que es esta licuadora ahí pues se le ponen las navajas nosotros tenemos esta licuadora que nos gusta bastante que es la se llama ninja tenemos el nutri bullet pero el nutri bullet está como construido con muy poca calidad y a cada rato se rompía entonces fue que decidimos mejor comprar esta la nutri bullet la ninja y la nutri bullet la pusimos en la basura y como les digo ya está la salsa completa lista para consumir para que ya saben se la toman les va a crecer la barba el cabello y pues al rato van a andar como los yetis del pulo norte ahí pues como les decía somos dos una por mi uno para ella y pues no se porque a mi siempre me toca mas pero como les digo el jugo no tiene mal sabor ustedes el dia que lo prueben se van a dar cuenta de que pues esta bueno no tiene mal sabor ni nada bueno eso es todo no olviden suscribirse déjenme en su comentario espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente video y este lo hice porque me lo pidieron acuérdense de eso